Por la calle y sus visos, llora, llora en silencio por las noches Sueña, sueña con su ángel cuando duerme Recuerda que jugaba cuando era niña, al paso de los años fue campeón Pagaba en las calles, en los baños, se adentro a las ruedas y el camos Recuerda cuando la encontró en tu puerta Recuerda cuando la encontró en tu puerta La exposición se llama Cotidianidades y es por el Día Internacional de la Mujer Aunque yo lo englobo todo, el Día Internacional de la Mujer sabemos que es una lucha Pero la lucha es de todos, no nada más de la mujer Tanto de los hombres, mujeres, hasta los mismos animalitos No temos una not規... Tanto de los hombres, mujeres, 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 mujeres y mujeres Gracias por ver el video.